Muy buenas, bueno pues en el vídeo de hoy vamos a trasplantar esta Erika, ¿vale? Vamos a hacerlo en dos partes, ¿vale? Esta grande la voy a plantar en esta maceta mame, ¿vale? Para hacer un pequeño bonsai mame sobre ella, ¿vale? Y el resto tiene como pequeños plantoncitos, voy a hacer un pequeño bosque en esta maceta, ¿vale? De momento lo voy a poner aquí, ya veremos si en el futuro compro una roca pequeñita y los pongo todos ahí de cara al año que viene o cuando sea, ¿vale? Entonces, pues vamos con ello, vamos a empezar. Ya he preparado la maceta, ¿vale? Ya le he echado el susto de abajo y le he puesto el anclaje y la rejilla, ¿vale? Así que bueno, ya solo nos queda sacar la maceta de aquí, sacar la planta de aquí, perdón. Vamos a quitarle el anclaje. Y ya sale. Como veis, se ven muchas pequeñas raíces, ¿vale? Tiene la forma perfecta de la maceta, ¿vale? ¿Veis? Que simpático. Así que pues nada, vamos a rastrillar. Y lo trasplantamos. Vamos a quitarle el anclaje. A ver si lo vemos, en el sitio de abajo. Tiene muchísimas, muchísimas raíces finas, ¿eh? Eso está muy bien. Vamos a quitarle el anclaje. Vale, me vamos a quitar mucho más. No recordemos que son Juniper, ¿de acuerdo? Vamos a intentar separarla. No sé cómo estará. No sé cómo estará. No sé cómo estará. Y esta va a ser nuestra mamá. Voy a cortar la etiqueta. Estas, mientras tanto, las voy a echar en agua, ¿de acuerdo? Un segundito. Bueno, pues ya las tenemos en agua, ¿vale? Y ahora nos toca trasplantar esta. Lo primero que voy a hacer es ponerle un anambre y darle la forma, ¿vale? Antes de trasplantarla y de que sea más difícil. Como veis tiene aquí pequeñas raícitas. La verdad que le he quitado demasiadas. No pensaba que me iba a costar tanto. Bueno, son cosas que nos pasa a la gente novata, ¿vale? Voy a meterlo en agua mientras. Y voy a ponerle alambre, un segundito. Voy a ponerle alambre del calibre 2, ¿de acuerdo? Así que bueno, vamos a cortar. Vamos a cortar. Y desde la rama más gruesa, arriba, comenzamos a dar vueltas. Y bueno, ahí lo tenemos. Bueno, pues nada, ahora simplemente le damos la forma que queremos. Voy a ponerle un poco como si fuera muy yogui, ¿vale? Bueno, pues nada, ahora simplemente le damos la forma que queremos. Entonces, pues bueno, vamos a meterlo en su maceta. Y lo vamos a meter. Como tiene pocas raíces, a lo mejor le cuesta un poco en clase. Bueno, ya se queda aquí más o menos estable. Hasta que empiece a echar más raíces. Así que bueno, lo llenamos con sustrato. Y vamos a palillar, aunque en este caso la verdad que no tenemos demasiado que palillar aquí. Vamos a ver. Vamos a liftar. Vamos a liftar. con un poco de tuita, todo se ha quedado en esa llena, igual que dije con el... Lo diré, con el rosal, pues cuando tenga musco se lo pondré cuando consiga musco de fino. Entonces, pues bueno, en lo que es el mogolle hoy nos quedaría una cosa así, ¿vale? Tengo que cortar el alambre sombrante, pero de momento no se lo voy a cortar porque como este seguirá creciendo, me servirá para seguir alambrando hacia arriba, ¿vale? Así que bueno, vamos a regarlo y lo metemos en el invernadero hasta que veamos que comienza a responder, ¿vale? Y de alambrarle las ramas secundarias y demás, de momento nada, ¿vale? El invernadero Tendra las ramas secundarias y demás, ¿vale? Bueno, vamos a trasplantar el minibosque. Ahora tenemos aquí la maceta preparada. Algo que no os dije antes, los juniperos se alimentan en un 80% de sus hojas, ¿vale? Entonces es imprescindible casi que lo tengamos en el invernadero con humedad y demás, hasta que el árbol empiece a responder y demás. Más que nada para evitar problemas, ¿de acuerdo? Entonces, pues nada, vamos con este. Voy a colocar los, como vea más o menos, los más gruesos en el centro y los demás, como vayas viendo un poco. Esto de aquí. Esto de aquí. Vamos a ver cómo nos quedaría. Ya pues, los finitos en la parte de fuera. Y esto vienen todos en un pack, así que mejor que mejor lo vamos a poner. Vamos a rellenar con sustrato. Y bueno, ahora el diseño prácticamente es lo de menos, ¿vale? Ahora simplemente que el árbol salga adelante y ya más adelante empezaremos a pensar en diseños. Entonces, pues nada, si está bien. Vamos a palillarlo un poco. Se nos sale. Cuidado a palillar que no se nos salga mucho. Bueno, vamos a encerrar. Y lo juntamos aquí con estos. Así que, pues bueno, así se nos va a quedar, ¿no? Se ha cambiado demasiado más. Se nos cae porque no los hemos anclado, pero bueno, dejándolos en el invernadero sin moverlos durante un tiempo, empezarán a responder y se quedarán quietos, ¿vale? Así que, pues nada, vamos a regarlos. Voy a echar este agua que tenía por encima, ¿vale? Y un poco de agua. Ya que no se nos salga mucho sustrato, dejarle que dene bien. Tengo como entonces uno, en su que me cu militarizan. Primero, ¿vale? Bien, ya que me cu Si vemos que eso sale mucho, pues lo pegamos así con este, que ya no ha hecho tanta cantidad, pues tiene igual. Recordaos lo que os he dicho antes de agregar el follaje, ¿vale? Porque los punipros se alimentan un 80% de él. Y pues nada, vamos a ver si salen adelante. Yo espero que sí. La verdad que no me esperaba que me llevarme tantas raíces cuando los he sacado, pensaba que estarían un poco menos apremazados. Pero bueno, mira, si es que se caen, hay que tener muy cuidado. Hoy ha estado bien anclarlos un poco. Pero bueno, ahora los metemos en el nadadero un par de meses. Y como también es primavera y van a empezar a moverse, pues no van a tener mayor problema. Así que pues nada, espero que os haya gustado. Con esto despido el vídeo. Si os ha gustado, darle like. Y no le digáis si no os gusta, hombre, eso está muy feo. Así que bueno, pues nada, suscribís al canal si os gusta los contenidos que voy subiendo. Y pues nada, un abrazo para todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!